En mayo de 2024, cuando Kia presentó el EV3, la marca mostró un vehículo que haría más fácil y asequible el acceso a la movilidad sostenible. Para alcanzar ese compromiso, el nuevo subcompacto eléctrico de Kia está dotado de una tecnología líder en el sector, una autonomía superior a 600 kilómetros en el ciclo WLTP y capacidad de carga rápida. La revolucionaria combinación de atributos del EV3 hace que los clientes no tengan que preocuparse por la transición de un coche con motor de combustión interna a un vehículo totalmente eléctrico. La última tecnología e-pedal 3.0 ofrece al conductor mucha más flexibilidad y control al separar el nivel de frenado regenerativo de la función de control de parada total. Por una parte, se puede conducir con un solo pedal de forma permanente y en todos los modos de frenado regenerativo. Por otra, el e-pedal 3.0 opcionalmente permite también la marcha atrás y recordará el nivel seleccionado previamente cuando se vuelva a conectar el vehículo. Esta selección requiere un proceso más sencillo, tirar de la leve izquierda del volante durante más de un segundo. Los niveles de frenado regenerativo se clasifican de 0 a 3. El más intenso es el 3 y resulta ideal para condiciones de tráfico denso con constantes arranques y paradas cuando el conductor debe reducir la velocidad del coche muy frecuentemente. También se ha optimizado con una calibración más lineal que genera resultados mucho más homogéneos. El sistema regenerativo inteligente se activa manteniendo pulsada la leva derecha del volante durante más de un segundo e integra la tecnología de circulación autónoma con el frenado regenerativo. Cuando el conductor suelta el pedal del acelerador, el sistema utiliza sensores para detectar la distancia con el vehículo que circula por delante e información de navegación para desacelerar automáticamente hasta a una velocidad segura si es necesario. Hay muchos factores que pueden afectar a la autonomía de un vehículo totalmente eléctrico, pero el principal para los clientes sigue siendo la batería. Por ello, los ingenieros de Kia han equipado el EV3 con la mayor batería de su segmento. La unidad de cuarta generación de 81,4 kWh posee aproximadamente un 22% más de densidad energética en comparación con la del E-Niro que comparte la misma arquitectura de 400 voltios. En el EV3, esta nueva batería proporciona una autonomía eléctrica de 600 km. La batería del EV3 también está equipada con un sistema de refrigeración líquida que se utiliza durante la carga. Optimiza su gestión térmica y mejora la velocidad del proceso. En el EV3 es hasta 12 minutos más rápido que en el E-Niro, lo que permite pasar del 10% al 80% de su capacidad en tan solo 31 minutos.